Amigos de A Toda Marcha, amigos de Payscar, hemos llegado al epílogo de lo que ha sido este desafío del Indio. Mejor dicho, todavía no ha terminado. Anoche una tormenta de lluvia, más o menos de 40 milímetros, no hizo mella de que esta carrera se suspendiera. Porque hoy estamos en el día domingo, último día, día 26, pero allá al fondo, el paisaje va a ser fiel testigo de lo que va a ser esta competencia del día de hoy. Estamos aquí en la estancia de la Candela, en el hermoso lugar donde los chicos, más de todo de escuelas, vienen a pasar sus vacaciones, su esparcimiento. El palmeral, como le dice la gente de San Francisco de Monte Oro, a este lugar también va a ser fiel testigo de esta última carrera, este día domingo, desafío del Indio. Espero que lo disfrute. Informa para Payscar y A Toda Marcha, Guillermo Clos. Gracias. 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 Gracias.